Me dijeron que no volviera nunca, porque este no era un equipo para gordos. Le dije varias veces que no me escribiera, que no quería que me hablara así, y me amenazó. Me dijeron que las personas como yo no podíamos competir, que eso era para la gente normal. Hagamos del deporte un lugar seguro para todos. Infórmate sobre el protocolo contra el abuso sexual, acoso sexual, maltrato y discriminación en el deporte en mindep.cl e ind.cl. Cuidemos nuestro deporte.